El desfile infantil volvió a brillar un año más con luz propia. Los más pequeños demostraron el buen hacer de sus progenitores y se mostraron como unos dignos sucesores que garantizan el futuro de la fiesta. Abrieron el desfile las escuadras cristianas, siendo la última la capitanía cristiana de Templaris. ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 Después turno para las tropas infantiles Moras, cerrando el desfile infantil la fila de la Capitanía de Amazic. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!